¡Bienvenido a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien, la verdad, ya estamos aquí con muchas ganas de poder jugar otra edición de Pokémon Rojo Fuego. Y bueno, si ya nada más de preángulos, vamos a cargar el juego que... Oh, si mal no recuerdo, creo que lo guardé aquí. Exacto, sí. Y bueno, como estarán viendo, ya estoy en un diferente sitio, estoy en el centro Pokémon. Acabo de recuperar mis Pokémon y sí, estoy hablando en plural. Un ratito que voy a bajar el juego, el volumen del jueguito, que lo escucho muy muy fuerte. Está bien. Yo me encontraba por aquí y a ver que nos muestran las cositas que fue avanzando, que más que nada me concentré en jugar para... Para poder subirle de nivel a mi Charmander y también a los Pokémon que ya lo verán acá. Un rito que lo bajo, alfabético quizás porque de por sí solo tengo dos. Y sí, el profesor Oak me dio cinco Pokéballs. Con una yo lo gasté, que es el Pidgey, el man que no lo recogí, no creo que sea necesario por ahora. Les juro que ya lo vimos en el laboratorio. Un ratata sin problemas, son los ratatas. Y a ver que les muestro mi Pidgey. Mi Pidgey es este, es una... Es femenina, es femenina, si mal no recuerdo es femenina. Es bien chiquito de por sí, es bien chiquitito, mira en comparación de mi personaje. Y a ver, le tengo mucha ilusión porque si mal no recuerdo evolucionaba muy 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 bonito. A ver, y aquí lo podemos ver, mis dos Pokémon aquí. Ella de nivel 6 y mi Charmander de nivel 11. Como ven, ya he ido jugando pues. Acá me había llamado Angelita. Ya tenemos cuatro Pokéballs, ya he ido por allá. Hay una... Básicamente los caminos están cerrados. Y si avanza un poquito más, yo no voy a poder volver a avanzar. Y ya voy a partir de este punto para poder aventurarnos a lo que venga por aquí. Aquí el viejito que estaba tomando el té se paró. Me enseñó unos cuantos trucos. Lo bien que me siento tomando el té de las pilas. Creo que estaba muy cargado, me dio la cabeza. Ah, sí. Aquí creo que me voy a... No olvides que... Que caminos botan los botones. Antes intenté no te pagas. Bueno, aquí también me había tocado otra cinemática. Donde me enseñaron los Pokéballs. Y por aquí está el otro gimnasio. El gimnasio de la ciudad verde. Que al parecer está vacío. No está el maestro. ¿Qué estarán haciendo? Uy, misterio. Y a ver, sigamos avanzando por esta ruta. Que por aquí más que nada había para batallar con los Pokémon. Y a ver si nos toca otra batalla antes de subir a la cinemática. A ver, perfecto. Perfecto, perfecto. Un PG, otro PG. Nivel 3. Ok. Ok, lo que voy a hacer ahorita es darle un arañazo. Sí, y luego voy a usar a mi... Exacto, luego voy a usar a mi PG. Para que también le suba de nivel. Aunque no recuerdo si es que... Si usaba uno se le subía a todos, no lo sé. Ay no, retrocedo, uso Pokémon. Y voy a seleccionar a mi PG. No importa si me le hacen un poquito de daño a mi PG. Pero... Lo voy a usar para que le suba de nivel. Uso Placa G. Que es... Me dajo. De hecho, usaré Placa G. Ya tengo el segundo ataque de arena. Pero con esto ya lo derroto. Y le vencimos al PG. Bueno. Suéptica. Me gustan las cancioncitas que ponen. Aquí voy a adelantar un poquito. Mira, así con la barra espaciadora. Puedo correr. Y ya no me demoro tanto en caminar. No lo voy a tratar de hacer mucho. Pero para esta secuencia sí. ¿Para qué? Pues para curar a mis... A mis Pokémon. Bien rapidito, bien rapidito. Y volver a con la aventura. O no. No. Ah. No. Ok. Y ahora sí. Volvemos a lo que estábamos. Llegando hacia ese mini bosquecito de Pokémon. Y ahora lo voy a tratar de esquivar. Y estos arbolitos también se pueden romper. Pero creo que aún no tengo el Pokémon indicado. Aquí iba a entrar. Pero dije mejor no. Porque no voy a decir que no puedan volver. Y yo no se lo puedo mostrar a los chicos. Así que vamos allá. ¡Uh! ¿Qué es eso? Ah, creo que... A ver, a ver, a ver. ¿Qué se dice? Al bosque verde. Ten cuidado. Es un auténtico laberinto. Oh, puede ser. Pero es un maldito muy potente. ¿Tienes alguno o no? Ya, tenemos dos caminos. Tenemos el camino hacia la ciudad de Roca. Lo cual ya no volveríamos a este sitio nunca más. O nos vamos a la ciudad de Esmeralda. Que tengo fe de que volvamos. Oh, bosque verde. Interesante, ¿no? Vamos a explorar por el bosque verde. Yo no creo que me impidan luego volver. Así que dale. Con unos amigos. Voy en busca de Pokémon. Tengo que perderme. Oh, mira, una Pokéball. Tengo un Pokéball que está por Pokémon. Debería llevar algunas extras. Y sí, eso es lo que voy a hacer. Ángel encontró una po... Ah, poción. Está bien. Oh, buena, buena. Oh, mira, que atarpil. Ah, Metapod. Metapod, sorry. Metapod solo. Adelante, Germán. Le voy a destrozar de una. Porque sinceramente no quiero Metapod. No quiero Metapod en mi equipo por ahora. Oh, se me atrapó el fuego, creo. Nivel 12. Muy bien. Está bien. Y ahora tendríamos que ir hacia la ciudad de Esmeralda. Mira, 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 mira. ¿Quién es? Ah, tiene a Pokémon así. Ah, Peque. Oh, no. Oh, no. ¿Con el coserito? Ah, no. Ah, no. No, el otro es venenoso. Ese no, ese no. Voy a cambiarlo. Voy a cambiarlo. Me voy a ir con Pizzi. Porque sea cual sea la situación, si es muy peligrosa, me voy a meter abajo en el serma. Primero quisiera que vaya en Pizzi. Que ya esté recuperado, por cierto. Espera, demora. Ganamos nivel 6, así que espero que no me gane mucho. Pero si eres Pizzi bajó. Ok. Plaga. No, veneno. Ese me va a ir disminuyendo. Ah, no, 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 no. No recordaba que me daría el veneno. Ah, tu peca de veneno. No. No, mi Pizzi. El veneno me va a hacer deshabilitar. Dale, Pizzi. Pizzi, dale. Dale con todo, Pizzi. Dale. Ese plecaje. Tengamos en cuenta que si mi Pizzi muere, quedará mi Charmander. Y no lo quiero esconder a mi Charmander. No puedo defender, Pizzi. No. Dale, Pizzi. Con el plecaje lo destrozas. Bien. Creo que tenía dos pokémones. No me acuerdo. Está bien. El nivel 7, bien. Me sube un poquito más de vida. Creo que tiene otro porque el alcance sigue. Caterpie. No, 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 no. No lo voy a dar, no. Es el pokémon en el lugar porque soy tisano. Ay, yo quiero a Caterpie. No. No. Me demora, no. Eso creo que es la habilidad común de todos los insectos pokémonos. Ah, plecaje. A ver, a ver, a ver, a ver. Dale, dale, dale. Uy, no, no, no. Creo que más que la aventura y otra, las batallas son las que te hace tomar más tiempo. Tienes que... Es un gran desafío, pero complecaje. Vamos, vamos. Vamos, Pidgey. No. No. Se terminó. Charmander, Charmander. Para estas situaciones quería justamente. Vamos, Charmander. Con asco, con asco, con asco ya lo quema. Bien. Y con eso ya lo terminamos. Charmander ganó. Uy, la derrotamos. No puedo más. Charmander ganó. Y por cada victoria que ganamos, creo que me dan cierta cantidad de dinero. No sé qué exactamente es eso. Otra batalla. Ya, andale. Ay, mira, ¿no es? Hay que tener a alguien que quiera para entrenar a Pokémon. Apuesto que tarde o temprano igualmente me hubiera dicho para luchar. Al cerca de los castellitos, dale. Yo te lo he dejado enviado. Solo me queda de luchar con Charmander. Vamos a esperar a llegar a la ciudad de Esmeralda. Sí, creo que sí es esa. Bien. Bien, Charmander. Para poder... Para poder... Recuperar a los Pokémones. Luego volvemos aquí. Buscamos más Pokémon y a ver si nos vamos a la ciudad de Piedra. Aunque le digo igualmente que al final, creo yo, que volveremos y podremos ver toda la ciudad. Pero vamos así poquito a poquito. Sí, es de verito. Vale, dale, dale. Charmander. Bien, aprendió. ¡Garra de metal! Bueno, garra de metal. ¡Si no hay tres Pokémones! ¡No! Ah, Kakuna. Kakuna se le va a hacer... A ver, vamos a ver. 35, 35. Vamos, a ver. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué corren enemigos se fortaleció? Se fortaleció. Vamos con Asquad. A ver si lo quedamos de una vez. ¡Bien! Pienso que era nivel 7, ¿ah? Nivel 7. Se tembrito. 35 de experiencia. ¡Bien! No me quedan más Pokémon Bien Ya les voy diciendo que Charmant de por sí Es lo más, lo más Díganme que es una Pokémon Antídoto Lo voy a usar Lo voy a usar Mochila No, Pokétele, no, Pokémon tampoco Antídoto Usar Para Big Jay Necesitamos el otro Antídoto, o en dicho caso Por acá hay más tarde No me atrevo, no me atrevo porque Sí o sí Vamos a tener que ir a la guardia Porque Ruta 2 ¡Chida plateada! A ver, ¿qué hay de aquí? ¿Puede entrar en el topo? ¿Qué man que lucha? ¿Cómo atrevo? ¿Qué es la plateada? ¿Ese jardinero apuesta que me retará para alguna batalla? ¿Aliso? ¡No! Sí, Broke está buscando nuevos adversarios Síganme No, 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 no No, pero ahorita no quiero luchar ¿La ciudad plateada era de Broke? Eso sí no lo sabía A ver, pero si mal no recuerdo Quien les ha derrotado a varias personitas Antes de llegar al entrenador Pelerás contra Broke Pero ahorita no quiero pelear contra Broke Los Cleffery vinieron de la luna Aparecían tras la caída de varios primeros lugares Esta será la biblioteca Pero ahorita no, ahorita no Quiero encender Pokémon Este, encender Pokémon Recupero Encender Pokémon Nada, era la misma charla ¡Ah! ¡Un Jigglypuff! ¡Miren un Jigglypuff! ¡Puff, puff! ¡Ay, qué bonita! Y ahora... Ay, no, se me congeló Creo que se me abrió Me asusté Pensé que se me había congelado por un momento Vamos a probar toda la ciudad Porque es mucho más grande Que la ciudad verde, incluso A ver Los Pokémon serán más fáciles Atrever si están heridos o dormidos Pero no siempre es así Los Pokémon aprendan nuevos ataques A medida que crecen Pero hay ciertas ataques Que hay que enseñarles ¡Oh! Creo que sí Ya me acuerdo A ver, vamos a ver ¿Pues saben lo que estoy haciendo? ¿Así? Uh, es un trabajo tremendo Ay, pensé que me iba a retar a una tarea Ah, una guerra de Pokémon Una batallita Ahorita no quiero hablar contigo, man A ver No Ah, me voy a ir al museo ¿Vamos a levantar esta parte? Hay que pagar por entrar Pero vale la pena Hasta luego Ahorita no quiero Ahorita no quiero ir al museo Quiero explorar Esa pardecita de gafas Oh, un dinorino Dinoran, dinoran Dior Bueno, el padre no voy a charlar Ahí había un padre Ay, no puedo entrar Ahí había un padre Pero no creo que la charla No sea tan interesante Voy a ver si no podrían vender Pokéballs Nos vamos A ver Bueno, por aquí ya hemos entrado Así ya está Creo que se buscaban Nosotros le vamos a seguir Para irnos donde Brook Y ver qué hay Ok, vamos a ver qué hay ¿Sí? Antes de ir a la biblioteca incluso Y sí Tengo que enfrentar a más personitas Para hablar con Brook Sí Todavía estás a años luz de Brook Uhhh A ver ¿Lo lograré derrotar en este capítulo Brook? ¿Qué sería, no? 2 con 2 Un campista salito Sí, otro de Pokémon Por el campista Nivel 10 Será complejo Será complejo Me voy a ir con Fiji Otra vez Sí Sermander Será como para lo más complejo Seguro Y sí Lo va a ser Placax Lucha Uso Ataque de arena Para devistarlo Ya, no importa Pero para cuando entre Sermander No es muy eficaz Dale, dale Eso Justamente Placax No es muy eficaz Le voy a tratar de disminuirle la puntería Entonces Le voy a disminuirle la puntería Para que no le acerte a Sermander Cuando te lees Ay, PG Vamos a enviar a Sermander Lucha Lucha Ascuas Con Ascuas Debería de evitar el insuficiente Ay Se quemó ¿Cómo se dice? Se reforzó Mientras se va a ir quemando Bien, Charmander Lo quemaste Debería de evitar el metal Bien De acá Eh, el Ascuas Me serviría Estupendo Para animales Insectos Eh, Pokémon Insectos Y de plantas Se queman Dale, dale Con guardia de metal Bien, Sermander Bien Pero aún nos queda Un enemigo más Un enemigo más Le subió un poquito de vida A mi Sermander Igualmente Por eso subió el animal Un Sanju Sanju Ah Me voy como riñido Para bajarle Me derrito de frente Y seguramente Se habrán compensado Ahí Lucha Agarra de metal Dale Ya sabemos que Ascuas No funcionan Este tipo de animalitos Les llamo animalitos Pero sé que son Pokémon Así que No me bailan nada Dale, dale No es muy eficaz El ataque de Sermander subió Ya Eh, se me bajó Voy a hacer arañazo A ver si funciona un poco más Ascuas En detetada Bien 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 El enemigo es el librito Bien, Charmander Bien, Charmander Déjame que te lleve la victoria Ok, muy bien Vamos allá El primer Pokémon que suele luchar Es el primero de la lista De los Pokémon Cambiar el combate Cambiar el orden de los Pokémon Podría facilitarse las cosas El combate Muchas gracias Antes de enfrentarme a Brook Voy a recuperar a mi Pidgey O... Vamos a ir a la biblioteca Sí Vamos Vamos a 50 ¿Te gustaría entrar? Sí, por qué no Y es un científico Ok ¿Esto qué es? ¡Ah! Focion de Kabutops Kabutops Un primitivo y raro Pokémon ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué golpe de suerte! Nunca pensé que conseguiría Vergoces de dragón ¡Oh! A ver, ¿estos qué son? ¿De qué son? ¡Ah! ¡Mira! Es Aerodactyl Focion de Aerodactyl Un primitivo y raro Pokémon ¡Ay! Creo que sí lo llegué a ver En la serie misma A ver, subamos aquí A ver, ¿y ellas? Quiero un Pikachu Este mono Le pedí a mi padre Que me atrapara uno Y su padre parece un gordito Caldito Por donde está tu Pikachu ¿Esto qué es? Nave espacial Ok Ya vieron científico loco Ahora tenemos una posición de espacio Está bien Ah, hasta aquí nomás es Pero bueno, es interesante, ¿no? Me tiene que caer De verdad Me tengo piedra lunar Y aquí vendrían los Ay, el Pokémon que lo mencionaron antes No me acuerdo 20 de julio en 2019 Primero el mensaje Compré una tela en color para verlo ¿La piedra lunar? ¿Por qué es tan especial? Yo no veo nada del otro mundo Es que se dice que Esas piedras lunares le dieron origen A los Pokémon A los Pokémon A los Pokémon No, iba a decir a Stardew Pero no El Stardew no El Stardew no es El Stardew marino Bueno, muchas gracias Joven hombre Pero nos vamos de aquí Cambio Bien Así voy a tener de primera Así el Pidgey Y ya no voy a gastar Un movimiento En cambiar al Pokémon Será mucho más fácil A ver Los Clefari Que son los Clefari Por la caída de Baril Piedronales En el Empty Empty Moon Empty Moon Ya quería leer en español Pero a la vez en inglés Hablemos con Brook Soy Brook Mide arriba del gimnasio De plateada Ok Creo en la gran resistencia De la roca Y en la determinación Vale, eso Todos mis Pokémon Son de tipo roca ¿Sabía que era desafiarme? Tengo temor del orgullo De entrenadores Pokémon Muy bien Enséñame lo que vales Creo que iba a tener un Onix 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 Exacto Va a tener un Heodude Y un Onix Apuesto Heodude Es un Pokémon enviado Por el líder Blue Ok Dame a Heodude Nivel 12 Nivel 12 Y a nivel 7 A ver Le voy a dar esto Ataque de arena Dale Le voy a bajar su precisión Aquí si lo voy a adelantar Para que se vea todo así Con un sonido perfecto Heodude Heodude En el nuevo subido No Vamos con plecaje No va a resaltar mucho Pero dale Un golpe Oh Un golpe crítico No es muy eficaz Me voy a derrotar al Pidgey fácilmente Pero quieren que mi Charmander aguante Para el Onix El Onix Va a ser la gran La gran asaña Lucha Placaje Me voy a ir con plecaje otra vez Se está reforzando el suegu El suegu Placaje otra vez Dale 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 Tenemos que ganar Tenemos que ganar Dale con plecaje Ahorita se está activando con defensa Pero Dale con plecaje A ver si le ganamos con eso No Inteligente Vio que no le atacaba Con mucha fuerza Entonces se está reforzando Me derrotó Dale Charmander Dale Charmander Te toca Enviar Vamos con Charmander Voy con un Garra de metal Con eso derrotamos a la anterior Garra de metal En one Bien Dale Bien Lo derrotamos Derrotamos Golpe crítico Es muy eficaz Es muy eficaz Se me va la voz Creo que tengo sed Bien Subió nivel 15 Perfecto Va a tener más fuerza para el Onix Y sé que es un Onix ¿Por qué? Porque es un Pokémon grande Fuerte Y que apostaría Y apostaría que la tendría Brook Eso Dale Me voy a ir con 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 Bruñido Con Bruñido Espera El ataque De Onix Un amigo Bajó Exacto Un amigo Usó tumba roca No 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 Verdad Un Garra de metal Desde que Onix Un amigo Falló Bien Usó Garra de metal Vamos 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 Es muy Es muy Es muy Es muy Es que no Usé tumba roca Otra vez Vamos 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 Placaje Charmander usó Garra de metal Dale 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 Con Garra de metal Con Agua No lo Podremos Derrotar Con Garra de metal Vamos Vamos Por favor Vamos Por favor Charmander Tú puedes Tú puedes En la primera Batalla Contra Brook No Falló Bien Dale Charmander Dale Charmander Garra de metal Con Esa es la derrotas Bájale Bien Bien Estamos en la derrotar Al Brook A Brook Con Garra de metal Con Aronias No me voy Quisiera derrotarle En one Vamos Vamos Con este Con este Con este Voy a dejar El micro Si Bien No Que Abrí Charmander Ganó Bien Ay Que Pase Puse La Audio Pero Lo siento Chicos Te es Un estimado Y en la Primera Como prueba De tu Victoria Aquí Tiene la Medalla Roca La Medalla Roca A ver Gemma Es una Bedalla Oficial De la Liga Pokémon Hará Que Tus Pokémon Que Tus Pokémon Sean Mucho Más Fuertes La Técnica De Destello Podrá Ser Utilizada En Todo Momento 1400 Por Derrotar Al Maestro Groot Espera Lleva Esto Contigo A ver La MT39 Amano Demo ¿Qué es eso? Ah Es El Poder De Destello Esto Se lo Podré Enseñar A Un Pokémon No No Que Sirva Demasiado Para Un Charmander Quizás Se lo De Espera Uno Pero Tipo Roca La MT Incluye El Ataca De Que Puede Estar Enseñado A Los Pokémon Pero Solo Puedes Usarla Una vez Así Que Olija Con Cuidado A Que Pokémon Se Le enseñara La MT Creo que No No Tiene Oh Tumba Rocas El Tumba Rocas Es Justo Lo Que Estaba Utilizando Lonix Pensé Que Era Destello El Tumba Rocas Serviría Serviría Para El Charmander Quisiera Que Me Lo Dejen En Los Comentarios El Tumba Rocas Me Serviría Para El Charmander O Para Que Pokémon Me Podría Servir Para Poder Conseguirlo También El Geodude Quizás Podría Conseguir Un Onix Pero El Onix No Me Trae Demasiado Muy Grande Pero No Es Bastante Fuerte Pero No Tanto Con Groove Ya Lo Derroté Amigo Hay Todo Tipo De Entrenadores Para Estar Muy Áviles Entregando Pokémon Vete Al Gimnasio Celeste Y Pon Prueba Tus habilidades Ya Me Están Diciendo Que Vaya Al Gimnasio Celeste Para Derrotar Al Maestro Y Ver Cuán Fuerte Puedo Llegar A Ser Chicos Wow Ay Es que Hemos avanzado Bastante Bastante El día De Hoy Vamos 34 De Video Claramente Quizás Corte Algunas Partes O Quizás Lo Suba Todo Pero Ya De Antemano Estuve Diciendo Que Wow 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 Hola Ángela Dime No 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 Dura Una Cosa Aquí Tiene Oh ¿Qué Haces De Las Deportivas Ángela Que Puesto Las Deportivas A Ver Que Es Esto Para Correr Puse El Botón B Pero Solo Donde Haya Pero Solo Donde Haya sitio Bueno Tengo Que Volver Bueno Tengo Que Volver Al Laboratorio Hasta Luego ¿Cuál Es El A Ver Viene Con Un 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 Ángela Ángela Cielo Aquí Tienes Un Par De Deportivas Adorable Valiente Pienso Que Siempre Voy A Estar Aquí Para Apoyarte Ánimo Ah Es De Mi Mamá Ah Empecé Que Sería El Profesor O Yo Decía ¿Qué? El Profesor O Diciendo Cielo ¿Qué? Bueno Ah Es Mi Madre A Ah Y Así Puedo Correr Mira Ay Gracias Mamá Mira Puedo Correr Mira Mi Cabellita Cómo Se Mira Y Ya No Corro Así ¿No? Con Las Piernitas Corales Baciano Ay Qué Bonito Bueno Aquí Aquí Se Viene Creo Ay Qué Bonito Me Siento Naruto Ay Qué Bonito Ruta 3 Y Aquí Ya Nos Esperará Otra Batalla Más Y Quizás Vaya Más Al Bosque Para Poder Subirle De Nivel A Mi Pidgey Y Otros Pokemones Que Quizás Vaya Obteniendo Bueno Chicas Voy a guardar Antes de la partida Save the game Voy a guardarlo En el En el 1 Si lo voy a guardar Para Que no se me pierda El avance del juego Y Y Así Chicas Y Chicas Hasta Aquí Quedaría El Episodio De Hoy Como Ven Ya Hemos Avanzado Bastante Con Nuestras Deportivas Corriendo Tipo Naruto Nuestro Charmander El Pidgey Y Nuestra Gran Victoria En La Ciudad Plateada En La Ciudad Plateada Si es que No me equivoco Venciendo Al Maestro Brook Y Obteniendo Nuestra Medallita Sinceramente Espero Que Como ven Estaría Seguramente Muchísimo Más Complejo Que El anterior Y Que Les Haya Gustado Un Montón No Olviden De Dejarle Un Like Si es que Les Ha Gratado Y Un Comentario Para Decir Cualquier Cosita Y Más Importante Sobre El ataque Del MT 39 Les Agrade Sería Un Montón Bueno Chicos Eso sería Todo Por Hoy Como Les Dije No Creo Que Haga Directo Haga